Hola amigo Igual hoy te has forrado con Jastel Créeme que tienes un problema Tengo un amigo que se ha forrado con Jastel Hoy, he hecho un montón de dinero, está eufórico Me he llamado y está contentísimo Es el mismo amigo que me llamó hace unos días Porque la mitad de su cartera estaba en GoEx Ganar mucho dinero con un título siempre es un problema Porque significa concentrar demasiado el riesgo Es verdad que GoEx no es Jastel Ni Jastel GoEx Pero eso solo lo sabían los de Jastel y los de GoEx El inversor medio debería estar mucho más protegido Y no tener su inversión concentrada Enhorabuena a todos los que tenéis Jastel Pero no me he sentido pésame a los que habéis hecho mucho dinero con Jastel Porque estáis asumiendo mucho riesgo Y eso es muy peligroso Mañana más